Bueno, vamos hacia el viñedo, el único viñedo de Guatemala, en el que es y en Centroamérica. Así que este es el camino que vamos a recorrer durante una media hora aproximadamente y ahí llegamos. Recompáñenos. ¿Te has preguntado si en Guatemala, el país de la eterna primavera, existe un viñedo? Pues déjame contarte que sí existe uno. Este viñedo se llama Chateau de Fay. Está ubicado en Santa María de Jesús, Zacatepeques. Está ubicado pues a 16 kilómetros de Antigua Guatemala. Acá podemos ver que vamos saliendo de esta ciudad. De Antigua Guatemala. Ese día muchos turistas llegaron a ver y a disfrutar el Festival de las Flores. Bueno, pues amigo, aquí les comparto estas bellas calles. Un lugar único que nos llevaba a una mega aventura. Los pobladores del lugar se ven excelentes personas. Miren las construcciones que hay acá. Muy coloridas. Yo iba disfrutando cada rincón de este pueblo. Y también quería compartírselos a ustedes. La calle anteriormente para llegar hacia este viñedo era de terracería saliendo de este pueblo. Lo que era muy difícil para la mayoría de personas que iban a visitar el viñedo. Así que mi sorpresa fue que ya la calle estaba totalmente asfaltada. Y no tuvimos ningún inconveniente en llegar al lugar. Incluso la guía nos comentaba que era mucho tiempo el que uno se tardaba. Ya que los vehículos debían tener mucha precaución. Y ustedes más adelante verán esa calle. Cómo está. Y las condiciones son perfectas. Acá pues vemos a las mujeres que están lavando en los lavaderos públicos. Todavía se conserva este tipo de actividades. Miren. Ahí se los quería compartir. También ahí ven las tuk-tuk. O medio de transporte. Para que a las personas se les sea más fácil el viajar cuando realizan sus compras. Bonitas casas. Bonito ambiente. Muy seguro el lugar. Ahí van en caballo. Muchas personas nos... Muchas personas se miraban en las calles. Como viniendo del trabajo. Las personas pues acá se dedican al comercio. A la agricultura. Y muchas pues ahí están siempre activas. ¿Verdad? Y eso es lo bonito. Imagínense. Ir conociendo muchas cosas de las personas en este vio país de Guatemala. Y usted que está en el extranjero pues... Y es de este lugar. Se dará cuenta cómo ha ido cambiando. Y cómo ha ido mejorando también. Acá pues ya vamos dejando la calle del pueblo. Y esa es la calle que era de terracería. Miren totalmente asfaltada. Ahí se puede observar la diferencia. Miren. Ahí traen a los animales con las cargas. Y este paisaje hermoso. No podía dejar de grabarlo. Créanme que no me imaginaba ver este lindo y hermoso viñedo. Ya que estas imágenes impactantes de la eterna primavera pues me encantan. Y este viñedo pues está ubicado en las faldas del volcán de agua. Imagínense tenerlo tan cerca y también poder disfrutarlo. Así que los dejo con ese recorrido. Que miren. No hay ningún inconveniente. Puede transitar cualquier tipo de vehículo. No importa si es un carro bajito. Siempre va a llegar al viñedo. Así que este es un megapunto para el lugar. Para que no se queden sin conocerlo. Así que dentro de los vecinos que pueden visitar al llegar a Antigua Guatemala. Está el único viñedo de Guatemala y de Centroamérica. Así que lo invito a que se suscriban. Que activen la campanita de notificaciones. Me dejen un like. Y me dejen también un comentario. Y así ustedes también no se pueden perder esta serie de videos. Que vienen muy interesantes y que tienen mucha información. Créanme que en lo personal quedé admiradísima. Con todo lo que hay que conocer de este lugar. Así que disfruten este lindo panorama. Y seguimos con esta serie de videos. Acompáñenme. Música 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 Bueno amiguitos pues esta es la entrada del viñedo. Chateu de Fay. Si eres amante y disfruta del campo ese es un lugar perfecto para respirar aire fresco porque está rodeado de vegetación y vistas impresionantes. Cuenta con algunos senderos y ofrecen recorrido por el viñedo y degustación de vinos por un precio. También cuenta con servicio de alquiler de cuatrimotos para recorrer la finca. Tiene restaurante donde sirven pizza, espagueti y otras pastas así como postres y por supuesto también sirven vino y otras bebidas. Recuerda que es una visita al campo no una visita a la ciudad por eso debes de llevar ropa cómoda, abrigo y zapatos adecuados para caminar entre la vegetación. Este es un lugar mágico encantador y que te llevarás una bonita experiencia. Acá pues quiero compartírselos a ustedes porque ya se acercaba el momento de vivir esta experiencia y esta aventura fantástica. Así que amiguitos este es el lugar, este es el único viñedo en Centroamérica y que queda en la eterna primavera en un país hermoso pues llamado Guatemala. Así que disfruten conmigo cada rincón que les iré mostrando en esta serie de videos. Así que espero que ustedes lo disfruten también y solamente está en este país un viñedo exclusivo con una amabilidad también de los trabajadores que más adelante ustedes lo irán observando. Así que amiguitos sin más que decir comencemos con esta aventura en los próximos videos vienen más sorpresas. Así que agradecerles a todos el apoyo y espero leer sus bonitos comentarios para ver quiénes de ustedes han visitado este hermoso lugar. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.